Pero compañero arrancó, el caballo de José Montespecie, ya lo voy a dar, ahí está, aquí hago la flor, el hombre que va a correr más y le está haciendo la busca a su compañero, ahora cortó, pagaba el campo al alazar, ya te la cruzaba, el racilero le ha ganado, al caballo de José Montespecie. Ahí está Reno Villagrán, ahí está Reno Villagrán, salió, salió el hombre que está cambiando el campeón. Y venga para reiteración, el señor de Capacá del campo, arrancó señores, el caballo de la cortinera del barrio, ahí está, el Daniel Carmoso, el brasileño, el marado, el noche del color y del coraje, el vijito repiente el hongo del barrio, le cambia la lonja, lo cargó, lo volvió a carriar sin alaquear. El caballo de Córdoba, también lo miraba el hongo caralca, que el hongo del caballo, después de lo veo a su neto, se va a carriar, pucha caralca. ¡Ah! 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 Arranco señores, el vinguito de Walter Walvio, de la fortinidad de Walvio, de ganchillo en Brasil, el cargoso, lo tomo con el cargoso, lo tomo con el cargoso. El Chomano Reven, que de abaranzo se lo ha tentado, buscan para los 3, se arrapan y la quedan ahora, lo va buscando con la rodaca, sucio, coba. El Reno Villagrante en Brasil, ahí está el brasileño señores, salió el pubista defendiendo el lomo, calzado del 3, el ganteado lista, el Reno Prolictito lo sigue quireteando, bueno, bueno. Buenas noches a todos. Y el Chordano vamos a felicitarlo también, él realmente me deteció muy pero muy bien en el rancho cruce como el campo. Salió, salió del 3 señores, salió del paro del 3, caballero ganteado, ahí está el hombre de Brasil, vamos brasileño viejo, vamos, ahí está la quireteada, es buena, es buena. Vamos que va peleando, vamos que llega, no va a ser mal, no va a ser mal. Brazos en alto del humo de Alanda señores, me voy con el Saino, el Duño del Campo, lo están tanteando. En la materia del Reno Villagrante, en el paro número 3, caballo de Gustavo Viches, presenta esta monta, Banco de la Nación Argentina, tarjeta agronación, tarjeta de crédito nativa, Banco, Nación. Me voy señores, con el Reno Villagrante, con un aclaramiento de un rato, el dueño del campo, ahí está el Reno Villagrante señores, el hombre de Brasil, caballo que baja de Villascazú y de Gustavo Viches, tiempo de final. Eso va a Rene Dovero, Rene Dovero, Bayo que está montando en esta ocasión, me voy al palo número 2, ahí va a pedir largar y largó, y largó el brasileño, y largó el Reno Villagrante. ...de este año, ustedes luego sacarán su corazón ya, con esta triste, que viene Jesús María, con la patria, y sus juglares, y sus cantores, y sus poemas. ...adelante este espectáculo, gracias también Raúl Ilescas, que son los que van a tener el campo, ahí vemos los paisanos, que se van acercando, ...con los retos pavos de Coloreno, Gustavo Zalimón, de Carmen, con la tropilla de Tobiano, ...con la tropilla de Tobiano, Tobrio, de Carmen de Areco, Picasso Soberos, Hernán, con la tropilla de Picasso, Alejandro Gariñano, de General Paz, ...y los señores, me acompaña el palador de Florida, Gustavo Ullón. ...gracias Cacho, vamos a ver si se va a hacer la perra, los goleños, y sean como una flor del campo, ...y esa con, en confusión sobre la verde, la milla, y un cerro de tropilla, habla de la tradición. ...gracias Pazador, Sociedad Anónima, Centro Tradicionalista Coronel Burense, ...Veterinaria Martín Pierro, de Carmen de Areco, y Camilo Alonso, ...producciones, que está presentando la dirección, que tome la tipo de madrina, y los mireles. ...enseñar a ese conjunto de caballos, de modo, no hay necesidad de riesgos, ...con a tal fin, es necesario tener una madrina, perfectamente. ...que se lleva a culinar, y se lleva colgada del pescuezo del cerro, ...especial, para que el titineo sea... ...su sonido le distingue al paisano, si el animal está tranquilo, o si está agitado, y corre. Puedo decir, la bandea, en que Jesús María, que herencia, mientras usted... ...gracias Pazador, las tropillas entabladas, es un lujo del paisano, ...que en su estilo soberano, sobre la pampa pisaba, en las estanchas la usaban, ...para trabajar con la sienta, y en esa dura contienda de reseriar con la tropa, ...al grito de opa, opa, el resero la llevaba. Las tropillas, cumplieron un rol fundamental en los trabajos de estancia, ...donde había que parar rodeo, apartar, y clasificar la sienta. El trabajo era muy intenso para él, con los consiguientes que ustedes aquí... ...y mudaban, él sufría mucho menos, entonces se mudaba. ...y baronzo, para todo el día, engarzada con un patriótico... ...los pingos harán coraje, están sacando... ...si el agua bordea la orilla, por detrás de la madrina, los pingos harán coraje... ...están sacando los señores... ...prácticamente cada... ...que se llego a... ...cuando tengan todo listo... ...cuando hayan quitado ya todas las madrinas... ...vamos a proceder... ...es para que puedan... ...para salir ahí de la breva... ...es un espectáculo argentino... ...es nuestra tradición... ...es presentaría... ...hay quienes, 100 caballos en el campo, buscando la lengua... ...que los pitera... ...ni Colombia~~~ ...y si los quieren levantar con el aplauso, que los princes... ...algunos que se han terminado... ...a donde están tratando de... ...de介 ciertamente y...